De vez en cuando conviene que aprendamos de nuevo a sumar, porque la vida se empeña en acostumbrarnos a dividir y a restar. La suma es el buen secreto de las multiplicaciones. Sumamos, porque es la manera de aprender a decir nosotros y nosotras, es decir, la manera de decir yo con dignidad, tú con confianza, él o ella, con respeto, con solidaridad, con admiración. Sumar es comprender que nuestra libertad es la libertad de todos, es comprender la firma que hacemos en un contrato para convivir. Y conviene que no nos acerquemos a los ríos revueltos, a las disidencias estúpidas, porque es allí donde aprovechan los pescadores en echar su anzuelo que va contra nosotros y contra nosotras.